Hace unos días revelaron el tráiler oficial de Sonic 3, pero solamente fue revelado a la prensa en la convención de CinemaCon. El tráiler aún no es lanzado al público, pero como era de esperarse, ya se filtró en internet la descripción de lo que sucede en este primer tráiler. Lo primero que aparece es Robotnik en su laboratorio después de haberlo perdido todo. El lugar se encuentra hecho un asco, y debido a su depresión, Robotnik se la pasó comiendo una gran cantidad de carbohidratos, por lo que ahora ha aumentado de peso y cuenta con un aspecto rellenito, así que físicamente en Sonic 3 lucirá más parecido a como es en los juegos. Posteriormente aparece el agente Stone diciéndole a Robotnik lo encontramos, refiriéndose a Shadow el erizo. En la siguiente escena vemos a un grupo de personas armadas llegando a la cápsula donde se encuentra Shadow, e inmediatamente abre los ojos completamente enojado. Después vemos a Sonic, Knuckles y Tails juntos peleando contra Shadow el erizo, y Knuckles menciona como forma de broma que Shadow es mucho más fuerte que Sonic. Pero la escena más épica es cuando Shadow aparece manejando la clásica motocicleta que utiliza en sus juegos. Lo vemos volando por los cielos hasta chocar con el cuerpo de Sonic, generando una onda eléctrica azul y roja. Y en la escena final del tráiler vemos a Sonic y a Robotnik juntos en un portal circular en medio de la nada, mirándose fijamente de una forma muy molesta el uno al otro. Esta escena nos hace pensar que deberán de trabajar en equipo para derrotar una amenaza en común, que lo más seguro será Shadow. Esto es todo lo que se ha descrito sobre el nuevo tráiler. Si ya fue mostrado a los medios, lo más seguro es que sea lanzado oficialmente al público más pronto de lo que esperamos, así que hay que estar atentos los siguientes días para no perdérnoslo.